Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, yo os traigo a todos vosotros el capítulo 68 de Scribiditoilet Estamos en directo, va a salir ahora mismo, es el momento, hemos esperado muchos días para esto y lo vamos a disfrutar todos juntos Así que antes de nada todo el mundo a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita, daos prisa porque este capítulo promete ser épico Y ahora que confío plenamente en que está la gente lista en directo, en que todos vosotros habéis dejado vuestro like, os habéis preparado Vamos a ver directamente la reacción y análisis del capítulo 68 de Scribiditoilet Morirán los titanes, entraremos en la base, ¿qué pasará? Vamos a verlo Vale, aquí estamos, veamos, veamos, ¿qué sucede? Eh, vale, todo el campo, uh, vemos el puff de un cameraman que no llega a tiempo Vale, ve como han entrado en la base y esto es la pelea de los titanes, vamos a ver Bien, titán y biman tanqueándose a los gman, uh, él se muerto No, no, no mueras Espera, ¿qué pasa? ¿Qué carajo? Le han hecho lo mismo que a ti, mi guapa ¿Cómo? ¡Es el mejor personaje de la historia! Mirad como la pantalla sola se está cargando al gman ¡Qué locura! Una pantalla de fuego con la frecuencia de fuego Otra con la frecuencia roja, otra con la morada, ¿qué carajo? Y a la otra cabeza menos ¡No, no! ¿Qué? Ah, tiene un sistema antiparásico también ¡Ojo! Ay, los titanes han capturado a este ¿Para experimentar o para qué? ¿Qué van a hacer con él? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Puede teletransportar solo partes de su cuerpo Amigos El titán Tibiman es lo más roto que existe Es un escribirí súper normalito, ¿no? ¿Un boss Tibiman? ¡Ojo! Los Tibiman empiezan a aparecer Empiezan a... Sí, tienes que teletransportarme ahí dentro Y me dice que no ¿Por qué no? Mira esto ¡Uy! Aquí veremos la parte 2 Lo que está pasando dentro ¡Aaah! ¡Qué capitulazo! ¡Vaya pedazo de capitulazo! Acabamos de ver Una locura Una pasada Lo roto que está Titán Tibiman No tiene ningún tipo de lógica Y ningún tipo de sentido Sabía que faltaba un capítulo En el que viéramos luchar A nuestro Titán favorito Y lo acabamos de tener Ahora, por supuesto Vamos a analizar Paso a paso Todo lo que ha pasado Porque ha sido una locura Veamos Porque tengo Tengo el culo muy abierto Vale, tenemos aquí el terreno Vemos un cameraman Que bueno Ve como están entrando En la base Es un poco lo que decía yo En el directo, ¿no? Que esto iba a ser Como lo que estaba pasando Mientras estos entraban En la base, ¿no? Como una pequeña continuación Espera un momento ¿Qué es eso rojo Que hay en el suelo? Es como una... Una antena Eso de ahí ¿Qué es? ¿A la izquierda? Parece ser una antena De los Skibidi Que han tirado Bueno Empieza lo bueno Empieza lo divertido Empieza nuestro Titán favorito A luchar Aguanta Le mete un rayo En toda la cara Venga, uno menos Aquí decimos, ¿vale? Está roto Titán Tibi Man, ¿no? Aquí fijaos Como bueno El G-Man se queda ya sin fuerza Sus cañones Dejan de responder Y Titán Tibi Man Hace lo mismo Que Tibi Woman Saca metralletas De atrás Tiene... O sea, pero esto es una barbaridad Esto es una locura Pero ¿Cómo está tan roto? Y él solo lo mata Le disparan ahí Mientras tanto Los Skibidi Y saca las otras dos pantallas Con metralletas También Pero ¿Qué? Pero esto es un arma de guerra Esto que... Pero Terminator Me río de ti Saca O sea Es como si fuera 4 o 5 Tibi Man Grandes 4 o 5 bosses Juntados con un Titán Y se pueden separar Esto es una locura Es el mejor Titán De la maldita historia ¿Cómo está tan roto? Y le disparan por detrás Aquí, bueno Se lanza directamente a por él O sea que es que Aún sin tener las pantallas A lo mejor ahí ve Con la pantalla que tiene En la cintura A lo mejor esa Uuuuh Yo creo que tenía muchas pantallas Y al final Todas tienen su utilidad Aquí la frecuencia roja Que es básicamente La que te revienta ¿No? Es la que vimos que hacía Que el Titán Camera Man Se suicidara Entonces es como la La frecuencia Que más miedo da de todas Luego tenemos Por otro lado La frecuencia naranja La de Tibi Woman O sea Tiene todas las frecuencias Titán Tibi Man Y yo me imagino Yo espero que salga Una frecuencia verde O algo así raro Que haga Que cure Yo que sé Esto ya va a ser Una completa locura Es un desmadre Vemos como usa Todas las frecuencias Y la morada Que es la que te hace Como pegar a otro ¿No? La que te hace Ponerte en contra De tus compañeros Es una barbaridad Lo roto que está Titán Tibi Man No tiene ningún tipo De lógica Y es ¡Ah! Fijaos Las caras O sea Las pantallas Cada una Tiene una cara Es como que Son diferentes Tibi Man en uno O sea Está como el Tibi Man Así un poco Un poco triste Que es el que utiliza La frecuencia morada El Tibi El que tiene la frecuencia Tibi Woman Que siempre está feliz Este está súper feliz Siempre ¿Qué cara? Y este A ver qué cara tiene Y este es el 2.3 Esta es la cara original La de Titán Tibi Man ¿No? El primer Titán Tibi Man Que vimos Es esta pantalla Aquí está El primer Titán Tibi Man En persona Aquí Para todos ustedes Vuelven todos Corta la cabeza ¿Veis? Y la pantalla de abajo Creo que es la que utiliza Aquí bueno Pensamos Lo van a parasitar Y si parasitan a Titán Tibi Man Vamos a morir todos Pues tiene un sistema Antiparásitos O sea Mata al parásito El parásito te intenta parasitar Y solo con eso lo mata O sea Pero Pero es que de repente ¿Sabéis qué pasa con Titán Tibi Man? Que de repente tú le pegas Un puñetazo en el pie Y te hace una tostada O sea Tiene que tener hasta tostador Adentro este tío Buah Se guarda todo Qué locura Qué roto Que está Qué papucho Cómo le comía No, no, no Y mientras tanto Aquí tenemos A Cameraman y a Speakerman Que están aguantando A este G-Man Porque no pueden pelear Contra él Están reventados No tienen nada que hacer Es que A uno le falta un brazo El otro está medio reventado Están en las últimas Y el G-Man Que se intenta resistir Aquí es Lo de la imagen Del spoiler Que da bastante miedo Esta cara de psicópata Son ojos de loca Cuidado Y Aquí Es que claro Yo aquí he dicho ¿Qué hace? ¿Por qué? O sea ¿Por qué se pone Va a traer ahí? Yo he pensado Que traería El G-Man héroe En un brazo Y lo lanzaría Ahí a luchar ¿No? Al que falta por ver El G-Man Con cuchillos Con espadas Con destapacaño No sé Falta un G-Man así ¿No? Pero es que Puede teletransportar Partes de su cuerpo ¡Qué completa pasada! Creo que todos Hemos pensado En lo mismo Que haríamos Con ese poder Pero no lo voy a No lo voy a decir No lo digo Pero qué locura Bueno El G-Man ahí Está reventado Estoy diciendo La que me ha caído Me ha andado por todas partes Y encima me ha gustado Y Le atraviesa todo El G-P Madre de mi Esto es que sigue increíble Y muerto Y ya está Aquí Titan Speaker Man Le aplaude Titan Camera Man No le aplaude Por lo que sea No sé por qué No le aplaude Le dan su aprobación Porque está Muy, muy, muy Roto Y da su carita feliz Solo La de Titan TV Man Que da su aprobación Como Jeje Lo he hecho yo Está como Me he cargado Todos los Skibidi Jaja Soy cute Soy bonito Jaja Qué locura amigos Qué locura Y esto Esto se me ha hecho raro ¿Por qué sale un Skibidi Random De la nada? Parece el primer Un Skibidi tan básico ¿No? A los niveles que estamos Ah bueno Porque estamos en la base ¿No? Y al estar en la base Ahí salen los primeros Skibidis De la historia Supongo Y a lo mejor sale de ahí No lo sé Habría que verlo ¿No? Pero un poco Raro Bueno El Boss TV Man Lo revienta Dice algo Que tendremos que analizar Lo que dice Lo analizaremos En futuros vídeos No se preocupen Y el Cameraman le dice Méteme ahí dentro A la base Para ayudar a mis compañeros Y aquí Boss TV Man Le dice que no Y le dice No porque Mira Lo que está pasando Ahí dentro Es lo siguiente Qué carajo sea Qué estará pasando Obviamente la parte 2 Va a ser Ver la base desde dentro Pero qué está pasando Ahí dentro ¿Por qué no deja Entrar al Cameraman? Realmente se ayuda Es apoyo Los TV Man se pueden teletransportar ¿Por qué no le deja entrar? Porque o sea No lo sé Muchas preguntas Muy pocas respuestas Así que amigos Hasta aquí ha llegado El capítulo 68 Parte 1 De Skibit y Toilet Ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejad vuestro like Suscribíos al canal Y activad la campanita Y por supuesto Lo que más os pido Es que pongáis en los comentarios Qué carajo va a pasar Qué carajo significa Secretos Ideas Cosas que se nos hayan pasado por alto Que quiero saberlas Absolutamente todas Dicho todo esto Ahora sí que sí Yo me despido de todos vosotros Un millón de gracias Por llegar hasta el final Y nos veremos En la próxima con más Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!